Hola, muy buenas, me llamo Adrián Ligeramonte y actualmente estoy cursando la bootcamp de Socratec. Quería enseñaros mi proyecto de mitad de bootcamp y para ello empezamos con este pequeño modelo entidad-relación en el que tenemos dos entidades, como podéis ver, un restaurante y un plato, en el que un restaurante puede tener varios platos y cada entidad tiene sus distintos atributos. Por su parte, el restaurante tendría un email, un id, un name, un style, un description y un phone number, mientras que el plato tendría un description, un name y un id. Esto nos lo llevaríamos a nuestro programa de base de datos, mysql, y tendría este aspecto, en el que con este comando creamos la base de datos, con este la ponemos en uso y creamos nuestras dos tablas para poder trabajar con ellas. Por su parte, vemos que la tabla de restaurante tiene los mismos atributos que hemos visto en el modelo entidad-relación, más algunos más, como este password o este image, mientras que el plato tendría su imagen también y tendría un parámetro, un atributo, restaurantid, para poder trabajar junto con la otra tabla, para poder conectarla. Así podremos ver los platos que hay dentro de un restaurante. Con este string de aquí podemos conectar ambas tablas y esto si lo llevamos al programa de Visual Studio Code para poder trabajar con él, tendríamos en principio estos dos archivos, index y platos.js, en el que tenemos el requerimiento de sus controladores y de alguna librería como Multer y Express. Y tendríamos también el uso de distintas rutas y métodos. Entre estos métodos podemos ver la vista de todos los restaurantes, los registros, el registro y el post de dicha información introducida en el registro. Tendríamos también la vista de un único restaurante por su ID. El borrado lógico de un restaurante. Así podríamos mantenerlo dentro de nuestra base de datos por mucho que lo hayamos borrado y así poder rescatarlo en un momento dado. Tendríamos también una página de atención al cliente y dentro del plato nos encontramos con lo mismo. Tendríamos nuestro requerimiento de nuestros controladores, la librería Multer, Express y tendríamos también distintos métodos rutas, como en el caso del restaurante, en el que tenemos la vista de todos los platos de un restaurante, la posibilidad de crear distintos platos, la posibilidad de borrarlos y un formulario para su edición. Esto en su controlador se vería de esta forma, en el que podemos ver con más detalle cómo requerimos la librería de MySQL y trabajamos con ella, con estas variables. Requerimos también la librería de Bcrypt para poder encriptar la contraseña dentro de la base de datos. Y tendríamos los métodos de vista de restaurante, su registro, la vista de atención al cliente, el método post del formulario de un restaurante, de su registro. Aquí tendríamos el Bcrypt para poder encriptar esa contraseña. Y aquí tendríamos la vista de un solo restaurante. Tendríamos también su borrado lógico por aquí y tendríamos el controlador de platos, en el que tenemos la vista de todos los platos, su creación, su borrado definitivo y su edición. Y esto tendría el siguiente aspecto una vez terminado el trabajo. Tendríamos en principio un navbar con tres botones, un home para siempre poder volver al inicio, una página de contacto para poder tener una atención al cliente y tendríamos también un registro de restaurante como veremos ahora. Tendríamos por aquí un título con su portada y tendríamos la carta de presentación de cada restaurante en el que contaríamos con los atributos que hemos visto antes. Su nombre, su estilo, una descripción, un teléfono y la posibilidad de borrarlo de forma lógica. Si nos metemos en el registro de restaurante, nos meteremos aquí y procederemos a rellenar el formulario en el que sí ponemos todos los campos. Ponemos una breve descripción y un número de teléfono. subimos una imagen cualquiera y al subir esta imagen se nos ha creado aquí abajo otro restaurante más, como veis. Si nos metemos dentro de la vista de este restaurante, tendremos esta vista en la que podemos ver un poquito más de la información y la posibilidad de crear un plato con este botón. Si nos metemos en este formulario, ponemos cualquier nombre y una descripción con sus ingredientes. Y una vez que subimos su imagen, se lleva a cabo la creación de este plato dentro del restaurante, con la posibilidad de eliminarlo de forma definitiva y la posibilidad de editarlo si no nos gusta el resultado final. En el que podemos editarlo, le damos a aceptar y ya se nos queda editado con la información actualizada. Y nada, contaríamos también por aquí abajo con un footer, con unos enlaces para distintas redes sociales y ese es mi trabajo de mitad de Buscam. Muchas gracias por verlo y nos vemos. ¡Gracias!